Bueno, hoy nos estamos encontrando aquí para analizar el capítulo séptimo, titulado del mito a la razón, que forma parte del libro de Jean-Pierre Bernat, mito y pensamiento en la Grecia antigua. Como se sabe, Bernat es un antropólogo, historiador, catedrático, francés, experto en estudios clásicos, se lo considera también filósofo, profesor. Este autor comienza a publicar más o menos hacia 1950 sus primeros artículos, pero recién diez años después aparece su primer libro, muy conocido también, que es Los orígenes del pensamiento griego, en el año 1962. Tres años después, en 1965, entonces, publica este libro que estamos analizando aquí, mito y pensamiento en la Grecia antigua. En realidad este libro es una compilación de textos que después darían forma aquí a siete capítulos. son temas muy especializados, específicamente en torno al tema del mito, por lo que, en rigor, el capítulo que se volvería más difundido, más conocido, tal como aquí lo estamos trabajando, es este capítulo siete último del libro, así denominado, del mito a la razón. Entonces, si vamos hacia la izquierda de nuestro mapa, en el que aparece la primera figura importante que cita Bernan, vemos que este autor comienza señalando en su libro, mencionando a John Barnett, un filólogo clásico escocés del siglo XIX, quien afirmaba una opinión que, según Bernan era común en su tiempo, cuando señalaba en su libro, podremos decir la primera filosofía griega, del año 1892, lo siguiente. Los filósofos jonios han franqueado la vía que la ciencia, a partir de este momento, no ha tenido más que seguir. Entonces, Bernan va a considerar que esta es una afirmación polémica. Y entonces, bueno, los filósofos jonios son, como hoy sabemos, los primeros filósofos, así llamados posteriormente los presocráticos, justamente por ser los primeros filósofos antes de Sócrates, una figura que se considera divisoria de aguas. Después de Sócrates se hizo justamente esa distinción, los que aquellos filósofos que trabajaron antes de Sócrates, muchas veces llamados físicos, ya veremos por qué, en qué sentido, que habitaron en la ciudad griega de Mileto, en Jonia, Asia Menor. Entonces, según Barnett, afirma Bernan, el nacimiento de la filosofía en Grecia habría determinado, a partir de allí, los inicios del pensamiento científico, y todavía más. Barnett parece hablar de que se inició el pensamiento sin más. De este modo, en la escuela de Mileto, por primera vez, el lobos se habría liberado del mito. Se hace necesario, entonces, en este punto, clarificar, aunque todos tenemos un cierto preconcepto de lo que son estos dos términos, pero sería necesario clarificarlos un poco más. Como sabemos, por mito, se entiende una narración maravillosa, un relato, un cuento, que expresa las ideas ancestrales de un pueblo acerca del mundo en que vive. Tales relatos están protagonizados por dioses, héroes, semidioses, personajes fantásticos, y están ubicados fuera del tiempo histórico, en algún tiempo primordial, fundacional, imposible de precisar. A través de estos mitos, los pueblos, las culturas, se explican a sí mismos el origen y la razón de ser de todo lo que les rodea. Por ejemplo, ciertos mitos narran el origen del mundo, a estos se los llaman cosmogonías, o mitos cosmogónicos, mejor dicho. Cuando es la explicación de las genealogías de los dioses, se llaman teogonías. Cuando explican el surgimiento del hombre, como en el mito de Prometeo, son mitos antropogónicos. Cuando explican la fundación de culturas y naciones, se consideran mitos fundacionales. Y también los hay de los seres en particular, de las cosas, de las técnicas, de las instituciones, sobre conductas, son denominados mitos etiológicos, sobre el origen del bien y el mal. Como sabemos muy bien acerca del Génesis, por ejemplo. Y a Danieva comiendo del fruto del árbol del bien y del mal, y allí perdiendo su cierta inocencia y debiendo ser castigados después por ello. Después también relatos asociados al fin del mundo, como pueden ser el Apocalipsis, que ya se consideran escatológicos. En fin, eso es lo fundamental que uno ya es indudable que lo sabemos, pero a veces hace falta que se nos lo ponga un poco todo junto y con cierta precisión. Y, por su parte, Logos. Quizás un poco menos conocido así como tal la palabra. El Logos es una palabra griega que, por supuesto, tiene enorme cantidad de matices de significado, era una palabra central para la cultura griega, que en grandes rasgos significa la palabra en cuanto meditada, reflexionada, razonada. Otras significaciones que uno puede encontrar en el diccionario griego es habla, palabra, razonamiento, argumentación, discurso, instrucción. A veces también aparecen interpretaciones como inteligencia, pensamiento, sentido. Hoy sabemos que también se usa como estudio de, como, por ejemplo, en biología. Ese final de la palabra significa siempre estudio de sociología, psicología es estudio de. Así que es una palabra con una enorme carga semántica, pero que en general percibimos que hay una coherencia interna. Todas esas significaciones de la palabra Logos aluden justamente al uso de la racionalidad. Entonces, si volvemos a Barnett y recordamos lo que venía diciendo, esto es, los filósofos jonios han franqueado la vía que la ciencia a partir de este momento no ha tenido más que seguir. Bueno, es evidente que se está sosteniendo una posición muy radical, porque Barnett parece estar queriendo decir que más que un cambio de actitud intelectual gradual, que es lo que en definitiva van a reconocer los autores posteriores. Aquí se habría dado una, para Barnett, una mutación mental decisiva, casi abrupta, definitiva, en un periodo muy corto, a lo que Barnett llama el descubrimiento de la razón. Por lo cual, Barnett considera que sería vano, inútil, escudriñar en el pasado los orígenes del pensamiento racional. Y entonces, de allí surge su célebre concepto que le dio fama internacional, cuando él alude claramente a la idea del milagro griego. Que ya la sola idea nos sugiere una acción, una situación que se da en un momento puntual. Es decir, a través de la filosofía de los jonios, piensa Barnett, habría surgido la razón intemporal, se habría dado el advenimiento del lobos e introduciría a este suceso una discontinuidad radical en la historia. Por otra parte, Barnett insiste, con esta idea de la excepcionalidad del mundo griego, diciéndonos que si ha inventado la filosofía, es en razón de sus cualidades de inteligencia excepcionales. Y aquí adelanta dos notas en particular. Dice Barnett, el espíritu de observación, que estaría muy felizmente unido en ellos al poder de razonamiento. Esta superioridad casi providencial se habría transmitido a todo el pensamiento occidental que surge a partir de allí. Aquí, Barnett, entonces, abre un apartado al que le pone número uno y allí comienza a permitirse muy sutilmente discutir la interpretación de Barnett. Pese a lo afirmado por este autor, en el transcurso de los últimos 50 años, dice él, pero es cuando él está hablando en el año 62, o sea que más o menos está aludiendo al comienzo del siglo XX, la confianza de Occidente de tener este monopolio de la razón, legado de los griegos, fue de a poco puesta en entredicho. Bernan dice, especialmente el contacto con las grandes civilizaciones espiritualmente diferentes a la occidental, como por ejemplo la civilización india y china. Entonces, aquí pasa a mencionar a otro autor importante que lo vemos hacia la derecha del mapa, como lo es Francis Comfort, un autor que hacia 1912 habría publicado ese libro de la religión hacia la filosofía. Francis Comfort es un filólogo clásico y poeta y que en esa obra intenta, por primera vez, clarificar el vínculo que liga el pensamiento religioso con los inicios del pensamiento racional. Entonces vemos que acá ya va a aparecer una tesis nueva, diferente de la de Barnett, que hablaba de una especie de milagro abrupto. Aquí se va a hablar de una continuidad. Y recién sería hacia 1952, es decir, nueve años después de su muerte, cuando aparecen agrupados sus otros estudios en unas páginas en las cuales establece nada menos que el origen mítico y ritual de la primera filosofía griega. Fíjense lo fuerte que suena, frente a las palabras de Barnett, esta interpretación. Origen mítico y ritual de la primera filosofía griega. Entonces, ¿qué continúa diciendo Barnett contra Barnett? Que Comfort manifiesta que la física jónica no tiene nada en común con lo que nosotros llamamos ciencia. ¿Por qué? Y bueno, por algo que es bastante obvio hoy. En rigor, la física jónica ignora prácticamente todo acerca de la experimentación. Y que tampoco en rigor es el producto de la observación directa de la naturaleza. Y la tesis central de Comfort sería entonces que la primera filosofía nada menos que traslada el sistema de representación que la religión, el mito había elaborado a un plano de pensamiento abstracto. De este modo, las cosmologías de los filósofos reinterpretan y prolongan en rigor los mitos cosmogónicos. ¿Y qué ocurre? Que ellas, estas explicaciones ya más abstractas, suministran una respuesta en principio al mismo tipo de cuestión. ¿Cómo un mundo ordenado ha podido emerger del caos? Esa es la pregunta que subyace, según Comfort, a estos dos niveles de pensamiento, el mítico y el racional. Por lo que detrás de los elementos de los filósofos jónios, que van a hablar mucho de elementos como el agua, el fuego, el aire, la tierra, se perfila, dice Comfort, todavía la figura de antiguas divinidades de la mitología. Los elementos se despojan, es cierto, del aspecto de dioses individualizados, pero se mantienen como poderes activos, animados, imperecederos, es decir, todavía, de cierta forma, experimentados como divinos, aunque sean poderes y no dioses. Aunque sean fuerzas naturales y no dioses. Por ejemplo, nos va a decir, el mundo de Homero, que se ordenaba por una distribución entre los dioses de los poderes y de los honores. Y entonces, por ejemplo, nos advierte Homero que para Zeus había quedado destinado el cielo etéreo, pero entendiendo por eso más bien la dimensión del fuego. Por eso también es el dios del rayo. Hades, el dios de los submundos, de los muertos, le toca la sombra brumosa, es decir, el aire. Y menciona que para los tres, como en condominio, como si los tres tuvieran que compartir la Gaia, la tierra donde viven y mueren los hombres. Y entonces no se trata, para Comfort, de una vaga analogía. Llega a decir que entre la filosofía de, por ejemplo, Anaximandro y la teogonía de un poeta como Hesíodo, las estructuras se corresponden hasta el detalle. Y entonces, incluso en sus investigaciones, se toma el trabajo Comfort de decirnos que analizó ambas formas de pensamiento y encuentra las siguientes analogías. Ambos, ambas modalidades, el pensamiento mítico y el primer pensamiento jónico, entiende lo siguiente. Que en el comienzo existe un estado de indistinción en el cual nada se diferencia. En segundo lugar, de esa unidad primordial, brotan por segregación, se segregan, parejas de contrarios. Como lo caliente y lo frío, lo seco y lo húmedo, etc., como mencionábamos con los dioses, que después se convierten en elementos. Y que diferencian cuatro regiones. El cielo, donde reinaría el fuego con el rayo. El cielo caliente, el aire frío, la tierra seca y el mar húmedo, dice Comfort. Y en tercer lugar, que estos contrarios siempre se conectan e interactúan, cada uno triunfando alternativamente sobre los otros, en la forma de un ciclo por siempre renovado. Por ejemplo, en los fenómenos meteorológicos, o en la sucesión de las estaciones, o en el nacimiento y la muerte de todo lo que vive, plantas, animales, hombres. Esas mismas, entonces, son las nociones fundamentales en las cuales se va a apoyar la construcción intelectual de los jonios. Segregación a partir de una unidad primordial, lucha y unión incesante de los contrarios, cambio cíclico eterno. Entonces, continúa Comfort sosteniendo que los filósofos no han tenido que inventar un sistema de explicación del mundo. Que ellos lo han hallado todo hecho. Menos los primeros filósofos, ¿no? Cosmológicos. Dado que le era necesario a Comfort combatir la teoría del milagro griego, este autor tenía como preocupación esencial restablecer entre la reflexión filosófica y el pensamiento religioso el hilo de continuidad histórica. Y entonces estaba obligado a investigar los aspectos de permanencia entre ambas modalidades de pensamiento e insistir en lo que podía reconocerse en común. La idea en definitiva en Comfort sería que los filósofos se contentaron con repetir en un lenguaje diferente, eso sí, lo que ya expresaba el mito. Bernan se va a colocar en esta línea de análisis de Comfort y a partir de acá su tarea también va a ser la de no solo redescubrir en la filosofía lo viejo, sino de limitar lo verdaderamente nuevo. La razón por la cual la filosofía deja de ser mito para devenir pensamiento racional, logos. Y sobre todo Bernan se pregunta, pero ¿qué queremos decir con que esta advertencia que ya nos hace Comfort de que el mito está racionalizado? Bueno, en primer lugar, que ha tomado la forma de un problema, explícitamente formulado, cosa que no pasaba con el pensamiento mítico. El mito era un relato, no una solución a un problema. Narraba espontáneamente una serie de acciones ordenadoras del rey o del dios, tales como el rito después las representaba con mímica, mímicamente. Es decir, que el problema se encontraba resuelto sin haber sido planteado. Pero en Grecia, donde triunfan con la ciudad, ya veremos nuevas formas políticas, y ya no subsiste el antiguo ritual real de reyes, de los reyes, el recuerdo de un rey creador del orden y hacedor del tiempo se ha borrado. De modo que el orden natural y los hechos atmosféricos, por ejemplo, como lluvias, vientos, tempestades, rayos, se presentan de ahora en adelante como cuestiones sobre las cuales la discusión está abierta. Lo original, lo primordial, cuando eran dioses, pasa aquí a despojarse totalmente de su misterio. No existe realidad alguna que no sea naturaleza, y esta naturaleza, ya cortada de su pasado mítico, deviene ella misma en problema, objeto de una discusión racional. Antes de los primeros filósofos, comprender esa naturaleza era encontrar el padre y la madre, establecer el árbol genealógico. Pero entre los jonios, los elementos naturales devienen abstractos. Ya no pueden vincularse por el matrimonio de sus padres a la manera de los seres humanos. Por otra parte, de ser un relato histórico, que cuenta una historia, un devenir, se transforma en un sistema que expone la estructura profunda de lo real. En lugar de referirse a la vida animal o al crecimiento de las plantas, el hombre comprende mejor lo que él mismo ha construido. Entonces, se comienza a explicar en términos del movimiento de una máquina. Detrás de la naturaleza se va reconstituyendo un trasfondo invisible, una realidad más verdadera, secreta y oculta. En el mito, la diversidad de niveles de la realidad tenía una gran ambigüedad que permitía confundirlo todo. La filosofía multiplica los planos, separa la realidad en planos para evitar la confusión. A través de ella, las nociones de humano, de natural, de divino, son mucho mejor distinguidas, se definen, se elaboran. Byron busca al filósofo de una realidad de un orden completamente diferente, la pura abstracción. Ya en alguien como Parménides, la nueva exigencia de inteligibilidad es llevada a lo absoluto, en el concepto del ser inmutable e idéntico. Entonces, Bernan pasa en limpio, todavía sobre los pasos de confort, la idea de que el nacimiento de la filosofía se da a través de dos grandes transformaciones mentales. Un pensamiento de tipo positivo, que está significando aquí la exclusión de toda forma de lo sobrenatural, y luego un pensamiento abstracto que despoja la realidad de ese poder de mutación que le prestaba el mito, y que rehúsa la vieja imagen de la unión de los contrarios, en provecho cada vez más, al estilo de Parménides, de la formulación categórica del principio de identidad. Entonces llega el momento del capítulo en el que Bernan comienza a presentar su aporte propio, y comienza por destacar que Confort nunca se llegó a explicar plenamente cuáles fueron las condiciones históricas que permitieron que a partir del siglo VI en Grecia hubiera esta evolución. Reconoce, sí, que otros autores fueron adelantando ideas que él va a recuperar sobre las transformaciones sociales y políticas que preceden al siglo VI, y que son imprescindibles para explicar por qué sucede esta verdadera revolución. tales autores, dice Bernan, ya hacen notar la función liberadora, dice él, que han debido desempeñar para el espíritu humano creaciones como la moneda, el calendario, la escritura alfabética, el papel de la navegación y del comercio, todo esto en la nueva orientación del pensamiento hacia una dimensión más práctica de la vida, pero que movilizó todo. Así como también, va a decir, otros factores cruciales, tales como, por ejemplo, la ausencia para esa altura en Grecia de una monarquía al estilo de las orientales, autocráticas, autoritarias, que tenían todo el monopolio del saber y de la autoridad. Y muy pronto va a ser reemplazada, como sabemos en Grecia, por otras formas políticas. Por otra parte, también los inicios con la moneda de una economía mercantil en la que aparece un nuevo tipo de mercado para el cual los objetos se despojan de su diversidad cualitativa, la sal, el tabaco, que tienen un valor de uso concreto, y que gracias a la moneda aparece entonces, diríamos, el valor de cambio. Es un paso a la abstracción universal. Sin embargo, dice Bernan, que si se quiere proseguir de más cerca a las condiciones concretas en las cuales pudo operarse la mutación del pensamiento religioso al pensamiento racional, es necesario, dice, realizar un nuevo giro. La física jónica, reconoce Bernan, nos iluminó sobre el contenido de la primera filosofía, que mostraba entonces una transposición de los mitos cosmogónicos que todavía eran dominados en tiempos antiguos por la autoridad del rey. Pero la otra corriente de pensamiento racional, importantísima, es cuando aparece la filosofía de la Magna Grecia, ya no de las colonias griegas en Jonia, que va a permitirnos precisar, dice Bernan, los orígenes de la figura del filósofo mismo. Sus antecedentes como tipo de personaje humano, que para Bernan es crucial para que se dé el avance final de la filosofía tal como la conocemos. Entonces es aquí donde Bernan abre su apartado 2 y advierte que en los albores de la historia intelectual de Grecia se entrevé toda una serie de personalidades extrañas sobre las cuales habitualmente se llamó la atención. Eran figuras semilegendarias que pertenecían a la clase de los videntes que encarnaban el modelo más antiguo de sabio. Incluso Pitágoras, como uno de los primeros considerados filósofos, también entraba en la categoría de sabio. Su género de vida, su investigación, su superioridad espiritual lo colocan todavía al margen de la humanidad ordinaria. En ese sentido todavía son hombres vistos casi como hombres divinos. Se trata de adivinos públicos que presentan a la vez los trazos de un profeta inspirado o de poeta por momentos, a veces son músicos o cantores y danzantes o son médicos o purificadores o curanderos. El adivino, el poeta, el sabio tienen en común una facultad excepcional. Es un hombre que conoce las cosas pasadas, presentes, venideras. Tiene la revelación de una verdad esencial por encima de las apariencias sensibles. La filosofía se constituye en el seno de este movimiento, pero rompe el marco de la comunidad en el que ya ha nacido. Su mensaje ya no se limita a un grupo, a una secta. Por medio de la palabra y del escrito, el filósofo se dirige a toda la ciudad. A todas las ciudades. Traslada el misterio a la plaza, a plena ágora. Lo erige en objeto de debate público y contradictorio. Fernand llega así al apartado 3 de su escrito, donde advierte nada menos que el advenimiento del ciudadano. El orden social llegó a ser humano. Se presta a una elaboración racional. La vieja idea de un orden social fundado sobre una distribución de honores y privilegios llegará a ser, después del siglo VI a.C., la noción abstracta de isonomía. La igualdad de los ciudadanos ante la ley. Al igual que el filósofo surgía del mago, la ciudad se instaura a partir de la antigua organización social. Se da acá un esfuerzo de abstracción, dice Fernand, que se observa en todos los planos y que se manifiesta, y esto es crucial, a través del lenguaje y conforme a sus propias exigencias de no contradicción. Por lo tanto, el aparato de nociones míticas que los físicos de Jonia habían heredado de la religión ya parece no funcionar. Y aquí la reflexión matemática pasa a jugar un papel decisivo, nos dice Fernand. Por su método demostrativo, por el carácter ideal de sus objetos, adquiere el valor de modelo. Entonces, Fernand va hacia el final de su capítulo séptimo, con el cual cierra el libro, recordando los rasgos que ya había adelantado que caracterizan el pensamiento griego cuando realmente surge la filosofía. Por una parte, entonces, el rechazo en la explicación de los fenómenos a través de lo sobrenatural, de lo maravilloso. Por otra parte, la ruptura con la lógica de la ambivalencia, de la ambigüedad, de la contradicción. La búsqueda en el discurso de una coherencia interna, de una clarificación, de una definición rigurosa de los conceptos. La búsqueda de una neta delimitación de los niveles de la realidad. Y, por supuesto, como decíamos, una estricta observancia del principio de identidad. Estas innovaciones, dice Fernand hacia el final de su capítulo, que proporcionan una primera forma de racionalidad, no constituyen un milagro. No hay una inmaculada concepción de la razón, dice con ironía. Por lo tanto, va a sentenciar Fernand. Su razón todavía no es nuestra razón. No es la razón experimental de la ciencia contemporánea. Nos va a decir, la razón no se descubre en la naturaleza. Está inmanente en el lenguaje. No se forma, dice, a través de las técnicas que operan sobre las cosas. Se constituye por la puesta a punto y el análisis de los diversos medios de acción y atención sobre los hombres, de todas estas técnicas de las que el lenguaje es instrumento común. Y va a mencionar el arte del abogado, del maestro, del orador, del hombre político. La razón griega, Sierra Bernand, es la que permite actuar de forma positiva, reflexiva, metódica, sobre los hombres. Y al igual, entonces, que en sus innovaciones, aparece como hija de la ciudad. Chau. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.